Feliz lunes, esto es 61 Segundos de Noticias. La comunidad latino recuerda a una mamá de Hartford que murió dentro de su casa. Silvia Córdoba, de 56 años, fue asesinada a tiros dentro de su apartamento mientras cocina agua. Familia y amigos la recuerdan como una mujer sonriente y servicial. La ola de violencia en Hartford está afectando profundamente a las familias residentes. En Hartford se reunieron familias enteras haciendo un llamado a congresistas para que sea incluida la residencia permanente a quienes se les terminaría los beneficios del TPS en octubre de este año. El Comité Demócrata de Hartford está buscando más latinos representando la comunidad hispana en la Secretaría de Educación. El Comité Demócrata de Hartford llevará a cabo entrevistas el 28 de junio. Para más información, llame al número en pantalla. Necesitamos más latinos en la Junta de Educación. Así es. This was 61 Seconds of News in Spanish. Somos City en Vivo en Facebook.